¿Qué faltó para esta primera etapa? Quizás puntos medianamente con los equipos que estaban en la parte de abajo, jugando de local. Creo que hubo muchos momentos en la etapa donde no hemos sido compactos y eso nos llevó a terminar una posición que no es la que queríamos. Después, obviamente se pueden analizar muchísimos temas más, pero creo que lo principal fue eso. No poder tener una estabilidad que nos viene de la posibilidad de seguir en la parte de arriba. Después se perdieron los dos partidos con Liga que obviamente fueron la diferencia que ellos pudieron hacer. Y a partir de ahí no conseguimos nunca volver a levantarnos, más allá de que hemos hecho buenos partidos. Y hemos estado cerca de poder volver a estar primero. Pero bueno, ya lo que pasó ya queda atrás y nosotros intentaremos mirar de ahora más para adelante. Sí, hay diferentes jugadores. Hay distintas situaciones de juego. Los otros equipos también han cambiado mucho y prácticamente se está haciendo difícil el fútbol ecuatoriano. Ya en un ámbito general, porque bueno, es un fútbol físico, un fútbol agarrido. Y muchos equipos que juegan contra nosotros, que nos conocen, quizás nos hacen un poco la tarea más difícil sabiendo de lo que hemos conseguido en el 2016 con tantos goles. Entonces, generalmente los equipos que juegan con nosotros se meten muy atrás o hacen el partido un poco complicado y no nos dan la posibilidad de por ahí generar tanto como generábamos en ese momento. Pero nosotros estamos trabajando para buscarle la vuelta, para conseguir tratar de abrir esas defensas o de buscar la manera de poder convertir y ganar los partidos. Entonces, no solamente en la parte de adelante, hay que seguir reforzando atrás, seguir buscando la manera de no recibir goles para poder ganar los partidos de una manera un poco más sencilla. Perfecto. Tenemos la última pregunta, cada vez más, ¿no? No, contento por el futuro de los chicos. La verdad que tanto él y como Imar han aportado muchísimo de su parte individual y a uno lo pone contento porque sé que tienen muchísimo para dar, sé que tienen un futuro por delante muy bueno. Y poder salir en un momento como este para ellos debe ser importante, no solo en lo económico, sino que empiezan a palpar o a conocer otro fútbol, otros países. Y eso te sigue haciendo crecer como jugador, pero bueno, uno siempre tiene que, bueno, como parte mía de una opinión o un consejo, de buscar la manera de poder quedarse un buen tiempo allá. Yo creo que ellos dos ya están aptos como para poder salir, para poder estar un buen tiempo afuera porque no es fácil. Uno acá vive distinto porque tiene su familia, tiene sus amistades. Está en un club que te brinda todo, que te da la posibilidad de estar tranquilo, de manejarte de una manera muy sencilla. Entonces uno se acostumbra a este lugar y cuando sale quizás no conoce lo que es estar afuera y todos quieren volver, todos quieren regresar y ahí realmente se dan cuenta los que es Barcelona. Entonces mientras estuvieron acá siempre les decimos que ellos tienen que esforzarse, que disfrutar de cada entrenamiento, cada partido, porque después cuando uno se va de este club se da cuenta de la grandeza que tiene. Entonces desearles lo mejor, como te dije antes, son dos grandes personas, dos grandes jugadores y obviamente uno como jugador del club quiere que se queden, quiere ser egoísta porque sé que nos dan mucho, pero a la vez nosotros estamos muy felices de que ellos puedan emigrar y ojalá que les vaya muy bien. Después lo de Alemán es un gran jugador, ya ustedes los conocen, al igual que Guerrón que lleva ahora y bueno seguramente algún otro chico más que se pueda sumar con nosotros, pero estamos felices, siempre digo que el jugador que está acá por algo es, porque tiene algo bueno, entonces intentaremos sacar un mayor provecho para que ayude al equipo que es lo más importante. Ahora se viene el técnico universitario en la primera y última fecha, sabiendo que Guayaquil City cuando estuvo en su tiempo, en su último puesto, que ahora no vuelve a estar, les arruinó aquí con una victoria, ahora cómo afrontar este encuentro de el último de la carrera. Gracias. Respetándolo, todos los equipos que están en primera división tienen sus cualidades, tienen sus cosas buenas como también malas, entonces nosotros no podemos subestimar a nadie y menos a un equipo que viene con la ilusión y con la ambición de poder llevarse a algún punto de acá, entonces nosotros tenemos que trabajar, ser humilde en lo que hacemos y afrontar el partido del domingo con una final como lo hacemos siempre. Sabemos que cada equipo que juega con Barcelona da un plus, da un poquito más de lo normal, entonces nosotros no podemos empezar en desventaja en ese sentido, después, si nosotros en ese momento estamos iguales en condiciones en cuanto al esfuerzo, seguramente podemos sacar la diferencia con los jugadores que tenemos, así que sin duda que afrontaremos un partido muy difícil día domingo. Perfecto, muchas gracias. A todos los días. A todos los días.